Chicos, ¿qué tal? Es un nuevo día y pues nuevo video de Charles Ronterrey, como siempre espero que la estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a intentar repasar un poquito el último videíto que subieron los chicos del Lord Report, en donde pues entrevistaron a uno de los jefecitos del Lordcito, que se encarga básicamente del apartado de skins cosméticos más que nada. Entonces, vamos a repasar el resumen de la entrevista, me la di muy por encima, para ver qué cosas comentaron sobre las skins. Realmente nada nuevo, entre comillas, una cosita por allí nos va a servir para entender el por qué se han tardado en terminar de realizar ciertas cosillas, en cuanto a prismáticos, es ching, es toda la paja, pero de verdad que nada nuevo. Y segundo, repasar muy por encimita qué onda con el tema del doblaje de los trailers, de los nuevos campeones, de las expansiones que no han salido de manera oficial en las redes de Legends Front Terra, acá en la TAM, y de otras regiones, ¿de acuerdo? Porque veo que muchos por allí siempre me preguntan, o se preguntan, leo los comentarios por las redes, tipo, coño, qué pasa con el doblaje, se acabó el doblaje, esto, aquello. Y bueno, ya ustedes saben seguramente la respuesta, porque me han escuchado en el stream, pero de todas formas pues vamos a repasarlo por acá. A ver, dicho eso, vámonos directamente al resumen de la entrevista que tuvieron los chicos de que estuvo Papito Marshall, el creador de los Report, con, creo que en este caso fue papá, papá, Eric Chang, encargado de todo lo que es el apartado de cosméticos del Loresito, ¿no? Entonces bueno, ya ustedes saben qué onda, cuál es el contexto actualmente con los cosméticos de Lore, ya pasó, ya, ya ha pasado oficialmente más de un año desde que Rito, su puta madre, cayó un trueno, ya ha pasado prácticamente un año, prácticamente no, más de un año desde que Rito lanzó su último tablero, hace poquito pues hablaron de los cosméticos, los cosméticos no le están representando ningún tipo de ganancia para la empresa, están buscando formas de rehacerlos y ver cómo abordar la situación para que la gente pues pueda sacar la billetera y poner platica de su parte y que el juego pueda seguir manteniéndose, ¿no? Con el tema de los tableros, comentaron que se viene un tablero muy pronto en uno de los siguientes eventos, pero bueno, todavía no hay fecha mencionada. Imagino yo que lo esperado sería para la última expansión de este año, que en teoría llega a finales de noviembre, diciembre, no sé si, no sé bien, pero es la última, que al igual que el año pasado, pues el año pasado creo que fue la de Atrox, que acompañó también a la Worlds del 2022, pues también este año vamos a tener el Mundial. Bueno, continuando, hablaron sobre el tema de los guardianes, es poco probable que veamos estas especies de mini leyendas que hay en TFT, que si no me equivoco pues son como tu personajito ahí que te acompaña mientras mueves el tablerito a la chingadera, porque las mini leyendas realmente son, hasta donde sea, es un apartado que ha pegado mucho en dicho juego, hasta el punto que te venden mini leyendas por casi 200 dólares. Corrijan, bueno, porque entiendo que el tema de conseguirlas es un poquito de... Tiene un factor allí medio gacha, donde tienes que comprarte unos no sé cuántos huevos, eso te da cierta probabilidad que te salga la mini leyenda, bueno, toda la paja. Lo que sé es que hay gente que se diga, que hasta platican eso. Que funciona, al final del día, y eso es lo que importa, este, para Rito, ¿no? Es poco probable que veamos algo, que veamos exactamente las mini leyendas de TFT trasladadas a Lore, que más llegaron por acá, este, están intentando, están planeando, están trabajando en la idea de hacer cromas de guardianes ya existentes, ¿de acuerdo? Para otorgarle majoridad. Ellos habían dicho de que los guardianes directamente es de los apartados cosméticos que no, la gente no le gusta, no invierten en ellos. A diferencia de las skins y de los tableros. Ellos ya habían dicho que algunos tableros funcionaban y otros no. Están viendo, están buscándole la vuelta para saber el por qué uno funciona y otro no. Y cuide que los guardianes directamente a la gente no les gusta. Yo estoy allí. Me parecen un poco me, no me aportan nada en la estética de, en la estética de, 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 de la partida. Ni se le compare, o sea, creo que en orden de prioridad, por como se ve, en orden de prioridad, por como se ve el, 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 el juego, yo diría que es tablero por encima, porque te cambia todo el apartado visual, luego skins, y la pongo de segundo, porque literalmente la skin en Lore puede que nunca robas el campeón y por ahí no se vea la skin, puede que el campeón nunca evolucione y por ahí no nunca se vea la animación. Entonces el value de la skin, el valor, realmente es muy, es muy limitado. Si la comparamos con una skin, por ejemplo, de League of Legends, que coño le cambia un, tiene un trajo, un trajo extra, modelado de campeón, las animaciones, las, algunas skins ultimate que tienen subida de nivel interna, o sea, no tienen, no tiene punto de comparación los que pasa en LOL con las skins del lorcito, que es un fucking arte. Entonces, tablero, skin, y por último guardianes, que para mí es algo totalmente, si lo gano en un sorteo, chévere, pero yo de gastar monedas en un guardian, tiene que ser un guardian del fucking Yasu, hermano, para que yo gaste esa mierda. Pero bueno, que quieren ver, quieren, quieren ver la posibilidad de hacer cromas sobre los guardianes, este, y que actualmente están viendo la forma de reconceptualizar lo que son los guardianes. Esto ya lo habían comentado antes, ¿no? Porque están viendo que hay, como, como hacemos que, que la gente gaste platica. Así que es muy probable que eventualmente, tarde o temprano, podríamos decir que todos los apartados cosméticos, a excepción de los tableros, de los, sí, a excepción de los tableros, pues tengan algún tipo de rediseño o mejora directamente. Y los tableros incluidos, porque también habían dicho eso, pues es que no funcionaban del todo. Este, sobre los dorsos de cartas. Hay un problemita aquí, y lo repito varias veces, con el tema del uso de la memoria principal. Entiendo yo que esto es dentro, dentro del funcionamiento de los juegos, a nivel, a nivel técnico. En donde, si colocan algún tipo de animación, el juego se va para la mierda. Entiendo que también baja el rendimiento y toda la chingadera, y que el equipo, por lo que he estado leyendo acá, no todavía no ha dado con la solución para dicho problema. Este es el problema, que según ellos, me parece un, O sea, no sé hasta qué punto es una excusa válida, porque fucking, su puta madre, cuatro años ya. Pero, están diciendo que el equipo está trabajando en ello para poder apaciguar el drama con el tema de la memoria. Van a poder realizar, de repente, skins animadas, bordes prismáticos animados también. Trabajar directamente con animaciones dentro de todo lo que, dentro de todo el apartado cosmético de Leisha Frontera. Que siempre hay gente que dice, coño, y con Slade, ¿y por qué no hacen un borde animado como pasa en otros juegos? Como Gwen, como esto, como aquello. Sí, yo también quisiera. Pero, lo primero que siempre se me ocurre es, no sé hasta qué punto, ciertos teléfonos y PCs realmente puedan con eso. Porque, muy fuera de joda, mi PC viejita ya ni siquiera podía con el dorcito. Si me pones una skin que es animada, el juego se puede ir para la mierda. Y no hablar con los level ups. Porque, por más que sean videos de mierda, bueno, no sé, porque algunos son videos y otros creo que sí son in-game. El caso es que, con mi vieja PC, también me pasaba que el juego moría. Pasaba un level up y moría. Y todavía, cuando estoy streameando con el fucking Ryzen 5, la pesada y se dice, coño, ese level up me fundió un poco. Entonces, nada, para que entiendan de que, al final del día, lo que quieren en este juego se vea lo más simple posible para que más gente lo puedan correr. Pero, que sí están trabajando en ello. Y que, de solucionar ese problema, seguramente veamos animaciones en los dorsos. Y, posiblemente, también lo mencionan acá, en las skins y en los prismáticos. Este, skin para seguidores, lo mencionaron. Dijeron, dijeron que, este, nada, que es una característica que también les gustaría colocar. Pero, lo mismo que mencionamos anteriormente. El problema es el tema de la memoria principal. Tienen que corregirlo para poder hacer, moverse en otros sentidos. ¿Qué más hay por aquí? Y, nada, que están trabajando en re-workear directamente. Que esto ya, esto no es nuevo porque ya lo habían confirmado. Están trabajando en re-workear lo que es el apartado de los prismáticos dentro de la isha frontera. Yo, mira que el tema de los prismáticos es de las poquitas cosas. Es de las cosas que me parecen más tontas a nivel visuales, cosméticas, dentro del lore. Pero, me gustan. Me gusta, me gusta el borde prismático. Me gusta que se vean distintas las cartas en comparación de la versión original. Si lo terminan re-workeando y la cosa queda mejor, excelente. Porque, si quisiera ver cómo se expande el juego en ese sentido. Y, realmente, poquito más en cuanto a prismáticos. No hay mucho más que comentar. Ahora, si hay algo por acá. Que esto no tiene que ver directamente con el tema del doblaje de la isha frontera. Pero, ustedes saben que, bueno. Uno suele, como claro de contenido, el MVP y toda la paja. Uno suele tener ciertos encuentros con los rioters. Ya los de América, como los de acá. Entonces, uno se hace una idea un poquito del pensamiento general que tienen sobre el juego. Las prioridades que le dan. Y, sin mucho drama, no estoy inventándome nada acá. No estoy diciendo nada, ninguna locura. Pero, la prioridad a RITO directamente le ha bajado prioridad a la isha frontera. En todos los sentidos. Y, obviamente, que si esto sucede en Central, que es Norteamérica. Obviamente, que en regiones en donde el juego no ha terminado de despegar. O, directamente, nunca despegó. Pues, la prioridad es prácticamente canula. RITO, como empresa, Riot Games, como empresa relativamente seria que es. Y comprometida a su público y a mantener el juego lo mejor distribuido posible. No solo porque eso nos mantiene contentos. Sino que también permite que el juego, permite que la IP de League of Legends. Que se comparte obviamente con Lord. Se mantenga bien posicionada y establecida en diferentes regiones. Por eso es que, cosas como el doblaje. Estoy casi seguro que nunca va a pasar un momento en el que salga una expansión. Y, oficialmente, digan. Gente, esta expansión no viene en español. Vamos a dejar de darle soporte a juego en español. Eso no va a pasar. Porque es parte de cómo Riot Games distribuye juegos. Entonces, de una lo digo porque siempre los comentarios. Coño, ¿no sacaron el trailer de este campeón en español? ¿Qué pasó? Sacó el doblaje, el doblaje va a seguir. Otra cosa es que el equipo interno de Riot Games Latinoamérica tenga que hacer el trabajo de agarrar la imagen, el video original, traducirlo, el tema de las animaciones, editarlo. Básicamente, un trabajo de edición para sacarlo en sus redes sociales. El equipo es el encargado de ver si le sale rentable o no. Ok, así es simple. No le busquen un tercero o una cuarta vuelta, no. Si no lo ven rentable, saca un fucking video porque no ven que tiene repercusión, no lo sacan y listo. De todas formas, quien quita, quien quita que lo que pasó en esta última expansión sea algo plenamente ocasional, ¿no? Sucedió algo allí, hubo un tema de cambio de seña, de toma de decisión allí repentina y no pudieron sacar los videos a tiempo y para la siguiente expansión pues lo hagan. O lo hagan para expansiones que ellos sepan que realmente valga la pena, ¿no? O sea, son cositas a tener en cuenta, así que no se echen a morir. Bien, el caso es que estoy mencionando todo esto porque muchas redes oficiales de Lecho de Fronterra en diferentes países, regiones, lanzaron un tuit en donde pues mencionan los siguientes, ¿no? Juntémonos todos, acompáñanos en el canal global principal de Play Run Terra para conocer la información más actualizada y los más destacados de todo el mundo. Para ver contenido más detallado de tu idioma local, explorarplayrunterra.com. La página oficial de Lorcito, pero en español, ¿no? En Latinoamérica. Y el cliente del juego. Con esto dando a entender la clara decisión de Rito de darle prioridad a la cuenta oficial del juego, a la oficial, que es la versión en inglés, y es la única que está literalmente verificada. Y que cada región pues vaya viendo cómo se resuelve por su cuenta. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya lo relataron en las cuentas, lo relatan en Facebook prácticamente que está nula. En Twitter cada vez está más apagada. Y esto no es nada nuevo, ya le pasó a España hace un año. España pues pasó a ser de las regiones más movidas a nivel de leche de fronterra por los TCG. Una región, un país que se le da bastante ese contenido. El caso es que parece, viendo la retrospectiva, parece ser que era más movida por la gente de la TAN que por los propios españoles. Porque, este, nada, pues el canal de ellos, sus canales, sus redes en Twitter, Facebook también murieron. Y en YouTube pues ni te cuento. Un video mío de Redaccionando a Bolivia tiene más visitas que un trailer de ellos, de sus campeones. No más para que se hagan una idea, ¿no? Este, y sobre este mismo tema, apareció Papito, ¿dónde estás? Papito Matt, Papito Matt era, ¿quién era? Global Community Lead de Payrouterra. Pues nada, mencionando lo que les acabo de decir, ¿no? Algunas regiones son, pueden mantener el soporte a sus redes sociales de manera independiente. Que no dependen de nosotros para publicar ningún tipo de cosas en sus redes. Por lo mismo, si alguna región o algún país en particular, pues, mantiene una comunidad activa de leche de fronterra. Como es el caso de Brasil, por ejemplo. Que mucha gente tipo, coño, pero en Brasil se puede. Ahora, porque Brasil realmente es muy movida a nivel de TCG. Es muy movida a nivel de lorcito. No estoy diciendo que Latinoamérica no es los gente en los TCG, pero. Si nos comparas, si comparamos Latinoamérica con Brasil, pues ni te cuento. Si Brasil es un país que es la mitad de la tanga Brasil. Y con razón, porque son muy movidos. La mitad de mi, yo creo que sigo al, no sé, al 90% de la gente activa del lorcito en el fucking mundo. Que por lo menos habla inglés o español. Y la verdad es que el 50%, un 60% son gringos. O gente que habla inglés y el 40% son brasileros. O sea, para que se hagan una idea. Entonces, y muchos de ellos son los que terminan ganando los Open, los Seasonal. Entonces, eso básicamente. Este, pero nada. Esto es una forma también de dar a entender de que las redes también van un poquito para abajo. No es nada nuevo. Ya se veía venir. Y poquito más. Así es la cosita con el lor. ¿Qué les puedo decir? No tengo más nada que aportar sobre el tema. Que ya no haya dicho mil veces en una stream. Gócenlo, disfrútenlo, pásenla bien. Mientras estamos acá, no se den mala vida. No se dejen influenciar por ninguna opinión. Papito Slay los quiero en fucking mundo. Todos los días en directo. Ya sea jugando lorcito o lo que se me pinte la gana. Los quiero un mundo y la mitad de otra gente. Vaya enorme.